El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco dio a conocer el impacto económico por los apagones eléctricos que se han registrado en los últimos meses, que llega hasta 250 millones de pesos, afectando a la industria alimenticia, eléctrica, impresión y mueblera, informó el coordinador de los industriales, Antonio Lancaster Jones. Las afectaciones por estos apagones que no reportaron las empresas rondan los 200, 250 millones de pesos. Ese es el costo que ahorita nos están haciendo, es un aproximado. Además, las industrias presentan afectaciones en sus equipos con costos muy importantes, detalló el presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia en la entidad, Fernando Acosta. Las máquinas al arrancar, muchas veces el flujo de energía regresa con un pico muy alto y provoca daños en las máquinas. Es por eso que ustedes ven estos costos tan a los extremos, que son desde 10 mil hasta 20 millones. Además, otra de las afectaciones para las empresas incluye disminución de la producción en los días afectados y retrasos de los productos o servicios a los clientes. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.